El cabrón para puesta, que está buena. Está duro, Naiva. Digo, puesta, un poche, tengo ya para... ¿Y qué? Me mamiando. Está brincando, mira cómo te cae, porque no está usando esta mierda. Baja, mira, baja, baja, baja. Naiva, con una mala dos golpes, no da tres. Presiona. No, no da tres, no da tres. E voy. No, no da. No da tres. No, no da tres. No da tres. ¡Ah!